El tiempo se va deteriorando gradualmente, empiezan a venir chubascos, hay intervalos, pues salen sol por un momento, vuelven a nublarse, y con el viento por lo menos va incrementándose poco a poco, y el mar igual. Pero lo cierto es que aquí tenemos a la tormenta tropical Laura, y que ahora está casi, 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 casi no, está justamente al sur de nuestra provincia de Montano, ya pasó el meridiano de Maicí, se encuentra acá, en esta zona, después vamos a ver la posición exacta de ahora a las 3 de la tarde, pero quiero que observen que hay zonas de lluvia intensa que están al sur del asfalto oriental de Cuba, esta zona de lluvia muy intensa seguramente azotarán en la Jamaica también, o sea que no estamos solos en este problema de la afectación con estas tormentas tropicales. Ayer, y anoche sobre todo, fue fuertemente catigada la República Dominicana, Haití, ya están llegando algunas noticias al respecto, y bueno, tenemos esta situación muy próxima a nosotros que nos va a afectar. A las 3 de la tarde, esta es la posición, 19.5 norte, 74, 6 oeste, eso queda, 100 kilómetros, sur, suroeste de Punta de Maicí, quiere decir que ya pasó, sobrepasó el meridiano de Punta de Maicí, y a 140 kilómetros al este-subeste de la ciudad de Santiago de Cuba, los vientos siguen siendo de 85 kilómetros por hora, y el movimiento oeste-nororoveste, pero con una tendencia hacia el oeste a 33 kilómetros por hora, y miren, los modelos de la una de la tarde, están regidos por el mismo sistema, un biciclón al norte, que no lo deja levantarse, los llevan en una dirección casi al oeste ahora, y después oeste-nororoveste para afectar a nuestro país. Esta es la posición, y esta es la trayectoria, y los modelos de pronóstico de la una, miren lo que dan, los dan inclinándose un poco más al oeste, para cruzar sobre el territorio de Granma, los mares del sur, y salir después por Pinar del Río, quiere decir que esa es una posibilidad que existe, que el anticiclón o empuje vaya más al sur, y entonces, eso quiere decir que la trayectoria toma un rumbo más hacia el oeste, y claro, que esto no es muy bueno, esto tendríamos que después confirmarlo, pero no sería muy bueno porque hay un trayecto aquí de mar con aguas bastante cálidas. Bueno, esta es la información preliminar que tenemos ahora para ustedes, a esta hora, más tarde, pues aquí estaremos, y en el noticiero estelar de la televisión cubana de esta noche, daremos las últimas informaciones ya mucho más amplias sobre esta tormenta tropical Laura, que amenaza a afectar seriamente a nuestro territorio nacional, con lluvia fuerte, que puede ser localmente intensa, con vientos de tormenta tropical, 60, 70, 80 kilómetros por hora, rachas superiores, con marejadas en ambas costas, y con inundaciones costeras, de ligeras a moderadas en la costa norte del oriente del país, y ligeras para la costa sur, esa parte de nuestro territorio nacional, por el momento, porque va a avanzar hacia adelante, y por eso es que el día va a ser, digo yo, de más de 24 horas, porque tendremos hoy, tendremos mañana, y hasta que no se aleje, ya del territorio nacional de esta tormenta tropical, aquí estaremos con ustedes, para informarles, hasta la próxima.